Música Muy buenas gentes de Youtube, mía hinchas del mover, aquí cabe Nelly Bueno, gente, cuando estaba en Youtube me encontré con un video demasiado raro de Nemao Como saben el men es criticado por su contenido, pero ahora creo que sé Me, jo, ro, en comiglas, en contenido Pero eso no salva de sus anteriores videos, y por eso hoy, en este video verán Los 5 peores videos de Nemao, en mi opinión Si ustedes tienen un video que no les guste de Nemao, díganme en comentarios Ahora si basta de spam, comendemos En el puesto número 5, tenemos el video titulado Giles sin anestesia showing un derremón Bueno titulo demasiado largo XD, pero la cosa es que el video Me pareció aburrido debido a un motivo No hay mucho movimiento en el video Apenas tienen diálogos, y apenas se entretiene Esos son los únicos puntos negativos que vi del video El punto positivo que veo, es el ambiente de hospital que tiene Solo ese punto lo veo, ya que lo demás es aburrido Así que calificación, un 5 de 10 En el puesto número 4, tenemos el video de Ohomai Ese video está en su lista de reproducción La verdad gente hay videos que se encuentran por ahí y son cortos Bueno, volviendo al punto, este video me pareció horrible Es simple el motivo, que la miniatura no los engañe En ese video Kudeles y Toti se besan Y en Nemao en frente de Frippy Si, eso Numa, la verdad lo que todos estamos de acuerdo Que no nos gusta el video fue el mismo shit de Kudeles por Toti Y eso que cuando lo vi, me sentí paralidado La verdad da un asco de shit Y seguro deben sentir lo mismo que yo Así que calificación, un 4.2 de 10 En el puesto número 3, volvemos a su lista de reproducción En este caso, se tratará de un musical Aunque no me gustó de lo demás Este video se llama Víjima y Geart Este musical consiste en una triste edad grande Que tiene Toti, por su amor con Kudeles Parecen bonito, pero no lo es La razón es simple Es por las imágenes de Kudeles y Toti juntos Y para empeorar, se ven con una relación Hasta los dos manes se besan Ocasionando una trauma que no los dejará dormir por las noches Este video dura 7 minutos Y claramente, es una asquerosidad del video Y cringe, los puntos positivos que veo Son los efectos, y la música Ya que coincide bien con el ambiente Ya por el resto todavía da cringe Así que calificación, un 3 de 10 En el puesto número 2 Viene compartido por varios Así que prepárense En este puesto le dan Los momentos randoms de Snoders por Gibles Si, tal como oyeron los momentos randoms de ese shit Ya sabemos cual es su motivo por la cual está aquí en este puesto Es la exagerada cantidad de cringe que da Y no solo por el video Sino por solo ver las miniaturas de sus videos de esos momentos Ya tienen la idea de que se tratara Bueno son varios que tiene Así que nos traeré dos de estos Alerta, obviamente si van a ver estos momentos por favor No estén comiendo en este instante algo Y preparen su medicina para los ojos Ahora si les daré los videos Lois 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 ¡Suscríbete al canal! Calificación, un 1.4 Bueno, ahora sí, el primer puesto, en mi opinión, el peor video de Nemao, es, este Sí, tal como lo vieron, ese video es el peor de todos para mí, y aquí, es el motivo La razón es, que Nightmare, perdón, quise decir Nightwing, rapea sobre DL, parece normal Pero no, al verlo, es un men obsesionado con Flaky, y aquí empezamos mal, y para empeorar, este le vale 3 pepinos sobre la comunidad de Ships, y decide estar con Flaky no importa qué, y ahí es donde empieza el height. Pero de aquí va en peor, ya que, a mitades del video, veremos cosas con doble sentido, y para empeorar, se ve una escena donde Toti hace macarones con Snowers. Y, de aquí, no hay nada más, ah, cabe decir que el Murciel agorapea más feo que Owigilock, y por eso acaba el video este. Este video para mí y seguro que para ustedes es el peor de Nemao, ya que contiene cringe, ofensa contra la comunidad de Ships, y chistes de doble sentido. Bueno, no veo nada de positivo en ese video, este video es bien horrible y si no me equivoco, seguro fue odiado y más por la comunidad de Flippy por Flaky por eso. Cabe aclarar que el video no se encuentra en el canal de Nemao debido a que lo borro. Aquí les dejo link de un video que un youtuber rescató de ese video. Así que calificación, un 0 de 10. Catalogado, el peor video de Nemao. Y bueno gente, hasta aquí luego el video después de tanto, no olviden dar like, suscríbanse a mi canal, y activen la campana para no perder ningún video mío. Y bueno gente, chao. Y bueno gente, chao.